Caer respirando en tu espalda, no pido más Caer llorando en tu espalda, no pido más Busco encontrar un poco de mal Los días pasan y vuelvo a ser Las hojas caen y no se puede cambiar Cuando el otoño se mete en la sangre Voy cargándome desde la noche Hasta alcanzar, escapar Que no quiero ceder, que no quiero buscar Si te encuentro, ¿por qué volvés a cambiar? Lo que aprendí, no sé enseñar Pero lo que fui, no lo pudo evitar Subir una vida de casos Desde el mismo escenario Vamos a actuar Subir movimientos similares Eclipsándome secuencias Dispares para contar Y los restos de vidrios Sin soplar Caen heridas En un saldo morgan Lo que me olvide Lo intento aplicar Lo que no fui No lo supe explicar Las hojas caen y no se puede cambiar Cuando el otoño se mete en la sangre Voy cargándome desde la noche Hasta alcanzar, escapar Escapándome de esos lunares ¿Qué ves? ¿Qué ves? Escapándome de esos lunares Escapándome de esos lunares ¿Qué ves? ¿Qué ves? Escapándome de esos lunares ¿Qué ves? ¿Qué ves? Escapándome de esos lunares ¿Qué ves? ¿Qué ves? Escapándome de esos lunares 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 ¿Qué ves? Gracias por ver el video.